Es un lunes de madrugada Un escuadrón militar Lleva muchachos rumbo a la muerte Con la esperanza de laburar Con sangre joven se tiñó el viento Por el afán de resultados Dejar la vida de inocentes Fue la estrategia del Estado En los campos y veredas Nueva forma de guerra fría Política de nueva era El gobierno genocida Con decorados los altos mandos Inflana el pecho con sus medallas Mientras se para soldados rasgos Con varias bajas, casas y carros El innombrable en su despacho Mostra orgulloso ante los medios Aliados suyos, macabros actos De un Estado Marco paramilitar Guitarra 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 Las madres lloran por sus hijos muertos No han olvidado Que aman justicia Los tribunales Todos se han vuelto Ciegos y nudos Cerca el suceso Y así es que sigue esta vil historia Que para político gobierno Que asesina a jóvenes pobres Bienvenidos a la República del Infierno En los campos y veredas Nueva forma de guerra fría Política de nueva era Política de nueva era El gobierno genocida Política de nueva era